En Bucano, Gran Marquís y Barrido de Alcocampos En otros hogares faldas que no venían escoltando Cayeron en una trampa del grande del contabando Con puros puernos del chivo comenzaron a latinar Mandando arriba al instante y a su guardia personal Y viendo a gente inocente que cruzaba el lugar Dicen que había estado preso por ser no traficante Y a los meses que salió, rayaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por la vida de un contrincante Se puso brazos los pisos, pero no se le notaron Porque ven con los calientes, las armas las disparaban Pero cuando lo mataron, descuidados se encontraban Muy borrico de Alcocampos, en la ciudad de Tijuana Nada más quiero medir yo, porque ya muy alto andaba Era competencia grande, fue mucho por el contado Tenía que ser sinaloense, de las familias ha sido Fue primo del Cochilogo, y del difundo Gavino Como todos nos han sido, tenía que ser su destino No, 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 no Gracias por ver el video.